Hola amigos y amigas de las Condes, hoy les traigo algunas actividades para estimular el área motriz de los niños entre 2 y 3 años. En esta edad la destreza motriz aumenta muchísimo y ya no van a andar temerosos, sino que van a tener un mayor desplante a nivel motor grueso y también un mejor desempeño a nivel de motricidad fina. Veamos estas actividades. Para desarrollar la estabilidad y coordinación en la locomoción y también para perfeccionar la carrera y el juego grupal, utilizar juegos y rondas infantiles. Por ejemplo, juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¡Me estoy poniendo los pantalones! Para desarrollar la coordinación de la marcha en distintas direcciones, jugar a hacer un tren, ponerse unos detrás de otros, tomarse de la espalda e ir cantando distintas canciones que hagan referencia al paso del tren. Andar en tren es de lo mejor, se tira el cordel y se para el tren. Para desarrollar la coordinación de diferentes tipos de movimientos y posturas, jugar al Simón manda. Hacerlo de manera entretenida y poniendo mucho énfasis en la expresión facial y corporal. Que Simón mande, por ejemplo, dar pequeños saltos, agitar los brazos como mariposa, caminar en círculos, dar pasos de gigante, caminar con los brazos estirados, saltar, caminar hacia atrás con los brazos en la cintura, etcétera. Para desarrollar la coordinación de la carrera libre, el freno brusco y el equilibrio, jugar al 1, 2, 3, momia es. Pedir al niño o a los niños que corran hacia el adulto, pero cuando oigan la consigna 1, 2, 3, momia es, deben quedarse quietos. El primero que llega hacia el adulto es quien dirá 1, 2, 3, momia es en el próximo juego. Para desarrollar el equilibrio y la valentía para enfrentarse a desafíos, utilizar una tabla, ojalá colocada a unos 10 centímetros del suelo. Incentivar al niño a que pueda caminar haciendo equilibrio de distintas maneras, tocando la punta del pie con el talón, caminar hacia atrás, caminar de lado, caminar hasta la mitad de la tabla, dar la vuelta y regresar, etcétera. Para desarrollar el balance del cuerpo en movimiento, usar algo que demarque una zona en específica. Puede ser con un aro o un hula hula, o un cuadrado de goma eva. Explicar al niño cuál será el agua y cuál será la tierra. Incitarlo a saltar de un lugar a otro. Cuando uno le diga, tierra, agua, según corresponda. Aumentar la velocidad y el ritmo en que se dan las consignas. Para desarrollar la fortaleza física, el equilibrio y la coordinación, y al mismo tiempo enseñar al niño a contar, jugar al luche. Se puede dibujar con un palo sobre la tierra o con tiza sobre cemento. Pedirle que tire una piedrita en uno de los casilleros e incitar al niño a que salte hasta el casillero correspondiente. Para desarrollar el control de distintas formas de desplazamiento y relacionarse con objetos en el espacio, poner distintas mesas, sillas, bancos, en hilera, en un espacio. Proponer al niño pasar por debajo de los objetos, caminar en zigzag entre las mesas y bancos, y que vaya sorteando cada uno de los obstáculos. Para desarrollar la expresión y representación gráfica, junto con el desarrollo del pensamiento simbólico, utilizar pintura para dedos y una cartulina. Proponer al niño pintar una situación específica, o algo que le llame la atención. Así también, para desarrollar el control de la mano en el uso del crayón, y a la vez estimular la expresión gráfica y la representación de experiencias, utilizar papel y crayones o lápices. Proponer una situación que quiera simbolizar a través de su dibujo. Luego preguntar qué es lo que ha dibujado. Para coordinar los movimientos mano-brazo y mano-dedos, utilizar una figura de cartón que tenga agujeros y modelar al niño para que pueda coser con una lana atravesándola por los agujeros. Para mejorar la coordinación mano-dedos y también la comprensión del equilibrio de los objetos, motivar al niño para que use piezas para construir o legos, que haga torres, o que construya distintos elementos. Para desarrollar el tono muscular de los dedos e independizar sus movimientos aflojando sus músculos, utilizar alguna masa que puede ser hecha en casa. Proponerle a los niños hacer distintas figuras, conversar sobre los objetos que han moldeado. Para permitir al niño experimentar con sus dedos de manera libre y a la vez percibir la textura de la pintura sobre la superficie. Utilizar pintura, gelatina o cola fría mezclada con pintura, crema de afeitar, budín de chocolate. Para que trabaje sobre una bandeja. Invitarlo a utilizar sus dedos y manos para esparcir la pintura sobre la bandeja. Si se desea, haga una impresión del dibujo colocando una hoja de papel sobre la bandeja y mostrando el resultado. Bueno, espero que les hayan gustado estas actividades y que puedan replicar algunas de ellas con sus hijos para estimular esta área tan importante entre los dos y los tres años. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.